Estamos ahora, por ejemplo, muy cerca de que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y hemos recibido de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos también una manifestación de respeto hacia nuestro gobierno. Acabo de hablar hace relativamente poco con el primer ministro Trudeau y fue muy fraterno, muy amable y solidario con México. Y así lo tratamos nosotros. En el caso del presidente Donald Trump es muy buena la relación que tenemos. Después de lo ocurrido en Culiacán, nos habló por teléfono, muy respetuoso de nuestra soberanía.